Una madrugada, no me atrevo a precisar la hora, sonó el timbre en la casona de la calle San Martín. Al asomarme al balcón alcancé a distinguir la figura sombreada de Eduardito. Le dije que ya bajaba a abrirle la puerta, pero me contestó que no, que estaba urgido de tiempo y que sólo pasaba para dejarme un escrito que ya había sido arrojado bajo la puerta. Volví a la cama y sentándome descubrí el profundo miedo que me poseía. Recordé que Eduardo estaba desaparecido desde el 76. Bajé los escalones sudando y con miedo, y con miedo alcé el papel. Lo incluyo en este libro, tiene para mí un sentido muy personal, para intentar probar que lo eterno nos rosa con cierta acididad y no precisamente como mero recuerdo. Mato la araña y mato tu miedo, tu asqueroso miedo. En el golpe, en el gesto preciso, perfecto, sincronizado, todo mi cuerpo hacia el punto del golpe. Medido, calculado, no hay margen para errar. No fallar, no dejar que se me escape tu miedo. Que tienda su hilo mágico invisible y huya para abajo, colgada con las patas movedizas hacia el techo, para dejarse caer precisa, preciosa, mansamente, hacia la realidad. Hacia las baldosas frías, negras, donde se pueda perder para siempre tu miedo de araña, simbólico miedo arañoso, que te devuelve y lo estampo y me salpica. Después me lavo las manos, nervioso. Me asombro que los miedos salpiquen. Me peino, me controlo los ojos, que sigan inexpresivos. Me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, para el cansancio de la vista, contra las ganas de llorar y para calmar la vida. De Pucho Laurito, del libro Clara, caliente, perfumada y sensual. Salud, Pucho.